Yo oro, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos y amigas, para que las palabras que voy a leer de las Santas Escrituras les traiga consuelo y esperanza si están pasando por momentos difíciles. Éxodos 6, versos 1 al 8. El Señor le respondió, Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, sólo por mi mano poderosa va a dejar que se vaya mi pueblo. Sólo por mi mano poderosa va a echarlos de su país, Egipto. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, Yo soy el Señor. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. El Shaddai. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor, Yahvé. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, Yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. ¡Jaleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Qué aprendemos de Dios en estas promesas? Y primeramente, aprendemos que Dios tiene poder para hacer, para cumplir lo que Él dice. ¡Alabado sea el Señor! También aprendemos a través de estas palabras y estos eventos que estamos leyendo, que Dios es fiel. ¿Qué hace Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud a algo incomparablemente mejor? Primeramente, Dios prometió liberar a su pueblo, pero también prometió llevarlos a la tierra prometida. Y Dios lo cumplió. Bendito sea. Mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, en este tiempo Dios nos ha revelado a Jesucristo, su Hijo. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo nos ha venido a salvar de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos ha venido a liberar de la opresión de Satanás, a una vida donde tenemos ahora la libertad de adorar a nuestro Señor y Salvador. Pero siempre debemos recordar que con Dios hay esperanza, aún en los momentos tenebrosos de nuestras vidas.